Real estaba muerto y te lo han bebicho Real estaba muerto y te cabrón Debajo del Uri Ando con la cuarenta llegando a tu Uri Debajo del Uri Le enganché los D30 cabrón te fue encurrí Debajo del Uri, del Uri, del Uri Cabrón que pasó El Uri, el Uri, el Uri Debajo del Uri Ando con la cuarenta llegando a tu Uri Debajo del Uri Le enganché los D30 cabrón te fue encurrí Debajo del Uri, del Uri, del Uri Cabrón que pasó El Uri, el Uri, el Uri Debajo del Uri Se me llenaron de sangre el Andai Le prendimos la Jordan en la cara Y le hicimos el fly rojo, Chicago, la 45 La máscara del demonio Samurai Cuatro, siete, cuarenta, los treinta Yo tengo más números que Spotify Y nos vamos a meter pa' la calle tres y te vamos a meter Que nunca entré a la prisión, se me guallen Que no vean un enemigo y no hagan Él también estaba el mago y más rápido Ganó, se murió Debajo del Uri Ando con la cuarenta llegando a tu Uri Debajo del Uri Le enganché los D30 cabrón te fue encurrí Debajo del Uri, del Uri, del Uri Cabrón que pasó El Uri, el Uri, el Uri No me eres tú o te mato yo Ya tengo debajo el Uri por si hay nebula Por si salen insectos libélulas Los míos no se ven, parecen celulas Ustedes no salen con nosotros Neverland Pero por si acá Tengo mi casa rodea de palos Y no vivo en el campo Y cuando le mando se van a ver Por eso le puse el Arial 15 Carbo Tengo códigos que no voy a revelar Y bajo el hoodie, la 30C La closet inseguro, Floch, el Ponta Day Te vamos a dar que yo si doy el OK Brrrr, el más duro aquí fuera tú Si yo no estuviera, che No te sale lo dihueputa Porque no lo eres ni lo eras La tengo bajo el hoodie hasta allá arriba en Florida Del que quiera biblio vamos a hacer carne molida Nigga sin cojones de donde you from Voy pa tu casa a cobrarte como Don Barriga Ramón Va muerto COVID atrás del portón Por eso debajo el hoodie Ando con las 40 llegando a tu Uri Debajo del Uri Venga chelo este 30 cabrón te percurrí Debajo del Uri, del Uri, del Uri Cabrón que pasó El Uri, del Uri, del Uri El Uri Te mueres tú o te mato yo Real hasta la muerte oíte cabrón Ronquen lo que ronquen La historia no cambia Los que pegaron el tráfico nosotros Brrrr Era dime Brian El minor millón Los intocables oíte bebé Adentro y afuera la prisión Brrrr Era dime Chris Jai El único que anda en Lamborghini en Puerto Rico Jajaja Era dime Gaby Music Era dime Nino Jajaja Los marcianos oíte igual a gran puta Las leyendas nunca mueren dos con mi zoom Era dime no el ton Este es pa' todos los hermanos míos que están presos Y pa' todos los hermanos míos que tienen la puta que le prendían fuego Brrrr El minor millón La familia de los marcianos La familia de los marcianos Chau.